Chocolate y Roll, una más, más one, produciendo Yo como siempre con mi fruteza tu ando como un torpe Y todo lo quería solucionar con golpe Te chocaba de la pared, te trallaba en el suelo Y peleaba contigo culpa en los malditos celos Usted mi prisionera nunca te di libertad Y tu mamá te decía que yo te iba a matar Llegaba a casa borracho, sin cena pa' los muchachos Y como quiera tú decías que yo era tu macho Yo debí de darte más de la felicidad Tu pensabimiento, Galia, en la universidad Yo mismo decía, cambiaré la vida que vivo Siempre peleo contigo, pero no sé el motivo A mí me reprocha y yo me le quedo callao Anoche te quitó los lentes y te vi un ojo abollao Luego me dijo, que tú crees que de esto yo me asombro Si así que te pondré la mano en el hombro A ver si hasta la vida me la quiero quitar Siempre llamo a mami pa' saber cómo tú estás Yo sé que por ahora no espero mi libertad Lo único que te pido es que me venga a visitar Que si tú no vienes no puedo dormir Despertar contigo yo quiero salir No puedo seguir detrás de la reja Y mándamelo niño que venga mi vieja Que si yo es contigo no puedo vivir Quiero cambiar de vida y ya me arrepentí Cometí un error y pago una condena Y en esta prisión me mata la verdad Un día amanecí en la calle y tú que me lo decías Hallé la puerta abierta y la casa estaba vacía Yo me lo merecía, jugué con tus sentimientos Y me pusiste hasta una orden de alejamiento Rompí la regla y amenacé a tu tía Emilia Que iba a quemar la casa y a matar a toda tu familia En pleno rebu la policía me cayó en la esquina Con una encendedora y un galón de gasolina Me dijeron, tú le das golpe también la amenaza Quiere matar a su tía y va a quemar su casa Yo le dije no esa gasolina es pechársela al carro Y esta encendedora es pa' prenderte cigarro Que si tú no vienes no puedo dormir Despertar contigo yo quiero salir No puedo seguir detrás de la regla Y mándamelo niño que venga mi vieja Que si no es contigo no puedo vivir Quiero cambiar de vida y ya me arrepentí Cometí un error y pago una condena Y en esta prisión me mata la pena Chocolate roll Una más Más Juan Produciendo Ariel Sin copia